Les pido ir al baño. Seguramente me van a querer ver. Ya sabes cómo son de puercos. ¿Y vosotros qué hacemos? Ustedes... Ustedes se ponen al pendiente de mí, ¿ok? Cuando regrese del baño, voy a agarrar sus armas. Y antes de que las atrapen a ustedes, los voy a encañonar. ¿Ok? Bueno, listo. Pero necesitamos que se demore un poquito para que nos dé tiempo de inventarnos algo, ¿sí? Ok, ok. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Bairol! Su mamá sí estaba anoche. Yo lo sabía, Albeiro. Yo sabía que ese desgraciado tenía a mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? Escúcheme bien para que saquemos conclusiones. La señora entró, preguntó por él y dijo que no se había quedado con ella en la casa. La secretaria le dijo que doña Gilda se había quedado hasta muy tarde con él. Bueno, no hay que sacar conclusiones de nada. Esa bestia tiene a mi mamá, Albeiro. Sí, pero el señor está desaparecido. ¿Por qué no llamamos a la policía, Bairo? Qué policía ni qué nada, Albeiro. Este problema se arregla es con plomos. Hombre, ¿usted cómo va a sacar eso? Bayron, la señora ni siquiera sabe dónde está el hombre. Bueno, pues los esperamos acá. Tendrá que volver en un minuto o en un año, pero acá tendrá que volver Albeiro. Guarde eso, hombre. ¿Y si le llega a hacer algo a doña Gilda? Si le hace algo a mi mamita, lo pico. Le juro que lo pico, Albeiro. Bayron, no sea tan terco, hombre. Llamemos a la policía y pidamos ayuda. No, a la policía no la podemos llamar, Albeiro. Tenemos que hacer algo. Pensemos en algo, Bayron. Ahí va. Subas a Albeiro. ¿Pero qué va a hacer? La vamos a seguir hasta su casa. ¿Será que ahora sí le podemos avisar a Catalina? ¿Para qué? ¿Para que nos angustie más? Como si pudiera hacer algo desde Bogotá. Oye, pero vamos a jugar. ¿Por qué se van hasta allá, eh? Bien. Eh, ya que no nos alcanzan. Oye, ¿será que puedo ir al baño? ¿Qué hubo, mi reina chulas? Miren lo que les traje. Pero qué barbaridad. Qué costumbre de las mujeres dejar todo regado, ¿qué no? Tú siempre tan chistoso, ¿no? Bueno, ya. Se me van vistiendo, señoritas. Mi amigo está a punto de llegar. Está muy ansioso de conocerlas. Y quiero que las vea bien chulas. ¿Y mi maleta? No, sangre de mi sangre. Usted es casi mi hija. Yo no la voy a exponer a cosas fuertes. ¿Sí me entiende, no? ¿Cómo así fuertes? Ay, ese acentito de las colombianitas me mata, ¿verdad de Dios? Pues así normal es, colombianita. Nada que no haya hecho antes. Usted ya sabe. Nada más se me pone generosa y ya estuvo. Y quiero que se me vistan bien chulas. ¿Me oyeron? Y más que chulas, las quiero dispuestitas. Porque ya me están colmando la paciencia. Así que si me vuelven a rezongar una solita vez, me las quiebro. Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilas, hay que pensar en algo. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llenarlos de confianza, esa es la clave. Pero Natalia, si nos ponemos a mirarlos mal y a darles a entender que no queremos estar con ellos, se nos daña todo. ¿Sí? Elina tiene razón. Ese hombre no amenaza en vano. Es más, si no hacen exactamente lo que él dice, lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Vamos a terminar muy mal, que es distinto. Pues mira, mientras... Mientras él crea que yo soy su hija, a mí no me va a tocar. Pero pues a ustedes sí. ¿Ustedes creen en los milagros? Más o menos. Yo no. Bueno, pues yo sí. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? Pues que... Como que siento, como que... Que Dios nos va a dejar salir hoy en la noche, van a ver. Ay, pues ojalá, Julieta, porque... Lo único que pienso es en salir corriendo y escapar, porque yo no quiero que ese tipo me toque. Vea, Natalia, esa es su decisión y yo se la respeto, ¿sí? Pero no se vaya a hacer matar estúpidamente, ¿sí? Es mejor... Es mejor sufrir un poquito que no estar vivas para salir de acá. Sí. Linda tiene razón. Y oígame bien. Si tienen hoy la más mínima oportunidad de escapar, por favor, háganlo, sí, por favor. No, Julieta. ¿Cómo se le ocurre que le vamos a dejar tirada? Yo estoy de acuerdo. O nos vamos todas. O no se van a ir. Ay, no sean tontas, ¿sí? Por favor. Escápense, váyanse. Yo le tengo mucho más fácil con Rey. Julieta, no. Hemos hecho una amistad muy bonita como para que se acabe aquí. Pero es que yo las metí en esto. Váyanse, por favor, háganme caso. Ustedes tienen familias en Colombia que las están esperando, ¿sí? Ay, es un miedo de mi vida. ¿Me vas a volver a regalar a tres? No, no, no. Usted no, chaparrita. Usted puede ser mi hija. Quítese de ahí, hombre. ¿Y ahora qué quieres? Ah, nomás venía a checarlas. A ver cómo habían quedado, porque mi amigo está a punto de llegar. Quedaron re bonitas. Ay, mis reinas chulas, ¿por qué no me había fijado antes en ustedes? Están divinas. Es más, les voy a decir algo. Si la chavita que traen para mí no está a su altura, mis reinas, ¿me cree que me quedo con ustedes? Bien. Debo en media hora buscarlas. Las quedo bien dispuestitas, ¿me entendieron? Bueno. No me eches inglés. Ay, lleva. ¿Y qué fue? ¿Un accidente o los mandaron a matar? ¿Qué fue? Maldita perra. Está bueno. ¿Quién? Señor. ¿Cuántos hombres tenemos en la silla? Solo seis, señor. Max y el Greña se fueron al aeropuerto. Y Ricardo y Diego fueron a cumplir su mandado. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacerlo? No.